Hola, mi nombre es Drina Papich, soy casada, tengo dos hijos, ocho nietos, soy asistente social y tengo estudios en la Escuela de Bellas Artes, como cuatro años y me dedico a todo lo que es manualidad hace como 45 años y ya hace un tiempo ya que estoy trabajando con la Muri de la deco, haciendo restauraciones y haciendo talleres. Yo hago talleres de todo tipo de cosas, bordados, tejidos, pintura. Mi emprendimiento está en la Quinta Región y mis páginas son en Instagram y en Facebook, arroba Drina Papich. Yo empecé haciendo cosas artísticas muy chicas, o sea, yo creo que a los 12 años ya empecé a reciclar cosas. Me fascina el reciclaje y siempre me ha gustado. Ni siquiera estaba como en boga en ese minuto y yo todo lo transformaba. Llevo 45 años con mi taller, o tal vez un poco más, haciendo todo tipo de cosas. Y en algún minuto empecé a seguir esta página y pidieron embajadoras para la Quinta Región y yo les escribí y así partimos. O sea, yo al conocer las pinturas de la Muri y la deco, en la parte de pintura, lógicamente que... que cambió... cambió mi forma de trabajar. Ha sido mucho más fácil, menos pesado. En cuanto a las técnicas que me pide la gente, la verdad que... que prácticamente todas. En general, yo trato que ocupen harto color, la gente generalmente se va por las cosas más blancas, más tipo vintage. Y yo les enseño en los talleres entre 8 y 10 técnicas. También les enseño falsos losados, falsos zinc. Y sí, mis hijos, Martín, la Magdalena, me apoyan mucho. Que bueno, nacieron viéndome hacer cosas. Entonces les encanta, yo todavía les hago los regalos de Pascua, el cumpleaños, todo siempre es hecho por mí. Y sí, a Martín le encanta lo que hago. A Martín también le he pintado cosas, marcos de fotos. Siempre les estoy haciendo algo. Y a mi hija también, las camas de los niños, las piezas completas. Y además también les ayudo en la decoración, que es otra de mis pasiones, que me fascina. Y en general, me ha ido bien, gracias a Dios, que he podido ayudar en mi casa, tener recursos de cosas que yo quiero hacer para mí, que tengo el privilegio de trabajar en lo que me gusta, porque probablemente, si fuera otra cosa, ya no estaría trabajando. Pero espero morirme con las botas puestas, como digo, y seguir trabajando hasta que se pueda, porque realmente me fascina, es mi pasión.